Como un reconocimiento a su admirable y amplia trayectoria, la Universidad del Magdalena otorgó el título Honoris Causa como profesional en negocios internacionales al embajador magdalenense Pablo Arrieta Lara, quien a sus 100 años completó una vida entregada al servicio público a través de 20 cargos diplomáticos. Me siento altamente orgulloso de recibir este diploma de la Universidad del Magdalena por la cual siempre he tenido un cariño especial. Este es un evento muy significativo. Quiero resaltar que es de esas historias que merecen la pena que se conozcan, que se cuenten, porque es esa historia de superación de las personas que han sido capaces. Como parte del homenaje que recibió la embajadora Arrieta en compañía de sus hijos, sus nietos y amigos, la Alma Mater realizó la presentación de su libro titulado De los campos del Magdalena a la diplomacia mundial y proyectó el documental denominado El discurso del abuelo Enrique que fue inspirado en su obra y realizado por un equipo de docentes, graduados y estudiantes del programa de cine y audiovisuales con la idea original del rector Pablo Vera Salazar. Es un momento de mucho orgullo. Realmente ha sido el privilegio más grande de mi vida haber podido compartir todos mis años con mi abuelo. Aprendió que para ser una persona de bien había que cumplir con tres metas. La primera meta era sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y hoy gracias a la generosidad del rector y la Universidad del Magdalena, ese último sueño de él se acaba de hacer realidad. Un evento muy importante para reconocer una labor desarrollada por una persona que a pesar de todas las dificultades logró salir adelante gracias a la transformación de la lectura en su vida. Fue hermoso saber que iban a hacer este homenaje a este hombre y fue muy emotivo hacer parte de él porque nos movió muchas fibras. Un grandísimo honor que corresponde al afecto que yo le tengo a la Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.